Bueno, vamos a ver la relación que hay entre la ecuación de los gases ideales y la densidad. Vamos a ver, nosotros sabemos que el número de moles es la masa partido del peso molecular, ¿no? De toda la vida. Y, a ver, voy a pasar el peso molecular multiplicando y el volumen dividiendo. Entonces la presión por el peso molecular, masa partido del volumen es la densidad. ¡Ajá! ¡Ajá! O sea que esta misma fórmula me puede servir en otro tipo de problemas que os van a caer, donde van a aparecer la densidad del peso molecular. Por ejemplo, dice 90 grados centígrados. 90 grados centígrados es un poquillo calor. 273 más 90, 363. 363 grados Kelvin. Y una atmósfera de presión. El metanol es un gas cuya densidad es 1,07 gramos litro. ¡Nah! Cada litro pesa un gramo nomás. Fíjate tú. Diez veces menos que el agua. Y me piden la masa molecular. Y yo, por uso esta fórmula, 1 por el peso molecular, igual a la densidad que me la dan, 1,07 por 0,082 por la temperatura que es 363. O sea que el peso molecular es 1,07 por 0,082 por 363. No sé que me he equivocado, que es de ilésico y he puesto 636 con las prisas. Y esa humedad, 31,85 gramos. ¿Vale? Pero a mí me gusta más el apartado 2. Dice, ¿a qué temperatura, manteniendo constante la presión, su densidad se reduciría un 25%? O sea que la densidad nueva, esto es otro ejercicio. Me dan la densidad, que es el 75... Se reduce un 25%, es decir, sería el 75% de 1,07. Y esto da, tiqui tiqui, 0,825 gramos litro. Y me dicen que a qué temperatura pasaría eso. Entonces yo usando esta fórmula, sabiendo ya el peso molecular, manteniendo constante la presión de una atmósfera, por el peso molecular, que ya lo sé, 31,65 es igual a la densidad nueva, que he calculado, 0,8025 por R, por la temperatura, y de aquí me piden la densidad. Pues sería 31,65 partido 0,125 por 0,0 sentido. 484 grados Kelvin. ¿Vale? Fasi, fasi.